Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. Bueno, pues en este momento nosotros empezando, o ya ha empezado la campaña aquí en la provincia de Almería, pero hay otras provincias que están finalizando su época de cultivo. Bueno, en estos momentos vamos a hablar con Serafín Reina, gerente de LECAR. Hay que decir que LECAR está en Zafarraya. Serafín, buenos días. Buenos días. Serafín, ¿cómo estáis vosotros ya ahí con los cultivos? Terminando prácticamente, ¿no? Sí, aquí ya estamos en el atardecer del cultivo. Lo tenemos prácticamente terminado ya. Bueno, bueno, ¿qué temperatura estáis teniendo actualmente ahí en la zona de Zafarraya? Tenemos temperaturas fuera de lo normal. Tenemos, bueno, pues sobre 20 grados, 17, 20 grados durante el día y durante la noche. Sí es verdad que hemos tenido dos o tres noches de bajar algo de cero ya, pero ha vuelto a subir un poquillo las bajas de agua. O sea, es lo que permite que todavía haya algún tomate y, bueno, y algún pimiento inclusive. Pero, bueno, ya prácticamente no queda nada de residuo a lo que quede. Serafín, pero en invernadero, ¿por qué calle ya tiene que estar fulminado, no? Con esa bajada de cero. La calle, bueno, la calle ahora entramos en una época de corta con el flot, de cortar repollo, que es cultivo de invierno. Ajá. Otoño, invierno, primavera y, pero bueno, no hay tampoco mucho volumen. Lo que es el tomate y demás, lo habíamos dado ya prácticamente por finalizado. Bueno, pero sí es verdad que todavía queda algo, porque tenemos tomate bajo malla, algo de plástico. Ajá. Bueno, pero que ya queda poco, ya queda poco. Serafín, ¿balance de la campaña? Pues bueno, a pesar de lo que creíamos, que por el tema del agua íbamos a estar mal, en precios ha sido muy similar al año anterior, que no fue malo. Ajá. Y en volumen de kilos, pues bueno, sí es verdad que ha faltado un poco. Pero no tanto como creíamos hoy. Ajá. El agua ahí tenéis, bueno, un problema. Es que está ilimitado, ¿no? Un problema, es que está ilimitado. Esperemos que para la campaña que viene, ¿váis a seguir haciendo embalses, Serafín? ¿O de momento estáis para conseguirlo? Eh, sí, la idea es seguir haciendo embalses en las comunidades, incluso particulares, pero el problema va a ser con que lo tenemos, ¿eh? Puede tener el embalse, pero si no tiene el líquido elemento, ¿para qué quiere el embalse, no? Claro, es que no llueve nada, ¿eh? No, no ha caído nada, ¿estos días atrás no ha caído nada ahí? Es que han caído ahora, quiero recordar, sobre 80 litros o por ahí, pero no, no, ha llovido, está todo tan seco que los 80 litros no ha llegado a ningún lado. Ha llovido para lo que decimos aquí, para el campo, para lo que es los árboles, el pasto y demás, pero con estos calores que están volviendo a venir estos días de aire, pues partimos a través de la camilla de salida. El acuífero como tal no se ha recuperado, ha llovido superficialmente, bien superficialmente, pero no acuífero. Exacto, para el acuífero que va, necesitamos que nos caigan entre 700 y 1000 litros. ¿Para recuperar acuíferos? Sí. Uf, y bueno, y no sería ninguna, no sería que estaríamos salvados, sería para recuperar algo del acuífero. Venimos arrastrando muchas equipas. Bueno, por desgracia no solamente hay en Fafarraya, lo que pasa es que vosotros sí tenéis un problema, porque el poder abastecer de otro acuífero es complicado. No, no tenemos forma, no tenemos posibilidades de saladora, no tenemos posibilidades de trasvase, no tenemos ningún otro medio que no sea de la cultura. Bueno, Serafín, entonces ahora el cultivo, los cultivos que empiezan de cara al otoño-invierno, la coliflor y el repollo, ¿no? Sí, sí, es lo único que puede soportar la temperatura baja que aquí tenemos durante la noche. ¿El brócoli ahí sería viable, Serafín, o no sería viable el brócoli? Bueno, se ha puesto alguna vez algo, pero no es que no se críe, se críe bien, pero no es un cultivo que la gente haya apostado por eso. Pero el cultivo del brócoli, es decir, los precios no estaban mal. Ya, pero ya te digo que no hay cultura de plantar aquí brócoli, la gente es más de poliflor, más de calabacín, más de otros productos, pero uno de repollo en el invierno tiene que hacer repollo o calabacín, claro, o sea, incluso alcachofa. Serafín, bueno, tú eres productor y estamos hablando de que ya prácticamente se acabó. ¿A ti en tu finca te queda algún cultivo? En el invernadero que tengo de plástico, quité el tomate que tenía tomate de rama y ya tengo coliflor puesta, que ya tiene una expuesta por ahí. ¿En invernadero? Sí, sí, claro, piensa que la coliflor se cría aquí al aire libre en el invierno, pues dentro del plástico, pues imagínese, que está la gloria. Hombre, sobre todo, ahí vos es capaz de un invernadero, pues una posible granizada o algo de eso, porque en la calle te pillan una medio granizada y hasta ahí ha llegado, ¿no? Sí, exacto. Hombre, el cultivo al aire libre tiene a tu favor, pues bueno, más tradicional, un cultivo donde, si hablamos del tomate, tiene mucho más sabor, las características de una producción al aire libre no es igual que la del invernadero. Pero claro, tiene los riesgos de que después de cada una granizada o que es normal, está al aire libre, está expuesto a toda la inclemencia del tiempo. Bueno, Serafín, pues nada, muchas gracias por atender los micrófonos de Agroradio. Sabemos que va en carretera, por eso ahí había unos segundos de silencio, pero bueno, hay que agradecer que hayas tenido tiempo de atendernos. Serafín, pues seguimos en contacto. Y darle voz a Zafarraya, que al fin y al cabo es mi tierra, no es indistintamente de que se abre de Lecar o demás, que es mi almacén, mi empresa, y lógicamente a mí me gusta, pero sobre todo hablar de lo que es Zafarraya, es decir, que nos impunda todo. Serafín, tengo que contarte que un compañero nuestro de los medios de comunicación, un día estábamos hablando de Zafarraya, su producción, las hectáreas y tal, y el tío me dijo que, bueno, el tío, perdón, el amigo me dijo que gracias a Zafarraya en España se comía hortalizas en verano, ¿eh? Pues sí, y podemos decir que la gente de Zafarraya ha formado el fin, creo que ha formado el fin, los proveedores de hortalizas en verano de España. Ajá, por eso te lo digo, que este lleva ya muchos años, conoce muy bien, además conoce muy bien la zona de Zafarraya. De hecho, este fin de semana habéis tenido en venta de Zafarraya, habéis tenido un evento, un reencuentro con las personas que se fueron de ahí, de esa comarca, ¿no? Sí, la verdad que han hecho un evento muy emotivo, porque prácticamente todas las familias trajamos a alguien por ahí que emigró en su momento por el tema de la necesidad. Y la verdad que después de tantos años, gente que se ha reencontrado, gente de fotos y demás, ha sido algo muy bonito y han quedado que era el primero de muchos más. Y la verdad que es algo muy emotivo. ¿Te has dado cuenta cómo estoy informado de lo que pasa allí en tu zona? Ya te veo, ya te veo, ya. Tengo que decir que el evento ha sido en ventas de Zafarraya. Exactamente, en ventas, en ventas. ¿Y el otro municipio es? Zafarraya. Ah, Zafarraya y Ventas de Zafarraya. Son los dos municipios que hay en esa zona de, bueno, lo que se conoce como la comarca de Zafarraya. Sí, Zafarraya. Zafarraya es la comarca, digamos el valle, pero también hay un pueblo que se llama Zafarraya. Y el otro es ventas de Zafarraya. Pues, Serafín Reina, que muchas gracias por atender los micrófonos de Agro Radio. Lo digo lo de antes. Mil gracias a vosotros por marcarnos dentro del mapa, porque mucha gente no sabe si, por lo menos, escucha hablar de Zafarraya. Serafín, tengo que decir que cuando nosotros visitamos, cuando yo visité Zafarraya esta primavera, bueno, pues cuando yo decía a algunas personas, oye, que voy a Zafarraya, me decían que era una zona deprimida. En el momento que yo subí en la carretera desde Málaga, cuando vi vista al valle, digo, deprimida será otro año, este año no está deprimida. Ah, sí, Zafarraya es uno a ti, la verdad es que es uno a ti. En fin, lo he dicho, Serafín, que nos vemos. Bueno, igualmente, hombre. Y a nuestra audiencia, pues nada, emplazarles a que sigan en compañía de Agro Radio con nuestra información agrícola y, como no, con nuestra compañía musical. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.